Un saludo, un nuevo día en Experium Markets. Ángelo, un saludo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy te traigo un tema que se llama los gastos hormiga, que son esos gastos pequeños que no nos damos cuenta pero que poco a poco van afectando a nuestro día a día. ¿Qué son exactamente? Mira, yo te lo pongo de la siguiente manera. Una filtración de agua es capaz de hundir cualquier barco, independientemente de su tamaño. Y eso que ocurre con el agua y con los barcos ocurre con nuestras finanzas personales y con los gastos. Hace poco yo estaba en Barcelona atendiendo una cita médica y bueno, nos teníamos que sacar sangre para hacernos unas pruebas. Claro, uno tiene que ir en ayunas, entonces nos hicimos las pruebas, salimos del hospital, de la clínica y fuimos a la cafetería de enfrente a desayunar y claro, enfrente del hospital hay una obra, entonces están construyendo algo y en ese momento los obreros de la obra estaban desayunando. Claro, estaban desayunando con cerveza a las ocho y media de la mañana. Y bueno, lo primero es que cerveza a las ocho y media de la mañana, pues no sé, se me hace fatal. Y segundo es, una cerveza, bueno, lógico, es más costosa que un café, creo. Entonces, mira, puede ser café, puede ser cerveza, puede ser cigarrillo. El hecho es que hay cosas que nosotros hacemos con nuestro dinero que son pequeñas, pero que nos están hundiendo. Igual que ocurre con los barcos en el mar si tienen una fuga de agua. Y no nos damos cuenta, ¿no? No nos damos cuenta. Y aquí hay algo muy interesante. Y es que generalmente uno presta mucha atención a los gastos que son grandes. Pero uno, ahora por mí también, o sea, creo que a todos nos pasa. Generalmente uno presta poca atención a los gastos pequeños. Ejemplo, lo de los obreros tomando cerveza, pidiendo cerveza para acompañar el desayuno. Yo creo, creo que ellos lo harán todos los días. Pues claro, multiplicar eso por todos los días que ellos desayunan en la calle. Desayunan en la calle, es decir, ellos no llevan tupper. Ellos desayunan en la calle, seguramente comerán en la calle o incluso podrían hasta cenar en la calle. Podríamos decir eso también, de ir a restaurantes, podríamos acompañar lo del cigarrillo. Es pequeño el gasto que no hacen cigarrillos. Es pequeño el gasto. ¿Cuánto vale Netflix? Creo que son 9 euros con 90. Es un gasto hormiga. Cuando yo, por ejemplo, yo hace poco tuve que pedir para una oficina que tengo por fuera, tuve que pedir el servicio de internet para la oficina. No necesitaba nada más. Pero claro, cuando yo llamé a la operadora a pedir el servicio, ella me dijo, ¿y no le interesa tener televisión? ¿Y no le interesa tener los canales de fútbol? ¿Y no le interesa tener los canales de películas? ¿Y no le interesa tener los canales de series? Entonces yo le pregunté, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale adicional eso? No solamente es 5 euros con 99. Y adicionarle esto, no, otros 6 con 99. Y esto, no es... Cuando lo sumas todo, ¿no? Pero es poquito. Es poquito. Es poco. Porque uno dice, bueno, todas las películas por 5,99. O por 10. Pues es poco. Pero claro, son hormiga. Son hormiga. ¿Por qué la operadora se gasta tiempo en preventarme y no le interesa esto y esto y esto? Porque los ingresos, los gastos hormiga, que son tan perjudiciales para nosotros, son fantásticos como ingresos hormiga para las compañías. Son ingresos porque es una gotera. Nosotros no la sentimos, los gastos. La compañía generalmente no la siente porque es un solo cliente el que lo produce. Pero cuando son millones de clientes, sí que lo sienten. Pero claro, no le prestamos atención a esas cosas porque son pequeñas. Sí se las prestamos a las grandes porque son grandes. Y ese es el gravísimo error con los gastos hormiga. Entonces, ¿cómo los podemos detectar? Porque, por ejemplo, el caso del barco me parece increíble. Es buenísimo. Pero es lo que decías, ¿no? Imagínate que fallas un motor. Pues es fácil detectarlo porque es una cosa grande, es una cosa que se detecta. Pero imagínate que hay un pequeño agujero o lo que sea en el casco del barco. ¿Cómo lo encuentras? Es casi imposible. Hasta que ves que el barco no empieza a ir por debajo del agua y dices, ¿dónde está el problema? Pues puede que pase un poco algo así, ¿no? Con las personas que dices, pues no me salen los números, pero lo que dices, nos focalizamos en los gastos grandes y puede que Netflix, la cerveza, el cigarro, puede que esté ahí el problema. Mira que esto del barco me hace acordar que hace poco me llegó una factura del agua, me llegó por 200 euros. Y yo aquí pago mucho menos de agua mensualmente. Claro, es un gasto grande, 200 euros es un gasto solo de agua, es grande. Entonces, claro, yo llamé a la operadora y me dijo, no, es que usted tiene una fuga. Aquí estoy viendo en el sistema que esto está pan, 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 pan. Claro, ¿qué era lo que hacía pan, pan, pan todo el mes? Una goterita. Una goterita. Una gota generó 200 euros de factura mensual. ¿Cuándo reaccioné yo? Cuando me llegó la factura. ¿Cuándo, cómo es fácil ver que tenemos una goterita en las finanzas? Cuando tú abres tu billetera y no tienes dinero, no tienes monedas. Entonces, ¿por qué no tienes monedas? Porque tú a lo largo del día te tomaste un café, a lo largo del día te fumaste un cigarro, a lo largo del día te tomaste una cerveza, a lo largo del día comiste en la calle, a lo largo del día pagaste un taxi pudiendo utilizar servicio o transporte público, metro, tranvía o autobús. A lo largo del día tú hiciste cosas que al final te dejaron sin un céntimo en el bolsillo. Allí es tú, cuando tú veas que la billetera no tiene un duro, es porque tú estás lleno de gastos hormiga. Estás lleno. Y ahora le quiero dar la vuelta. Imagínate que esta goterita fuese al revés. Que en lugar de quitarte dinero del bolsillo, lo, 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 te lo pusiese en el bolsillo, ¿no? O sea, reducir de golpe todos estos gastos hormiga. Lo que podríamos ganar cortando de raíz estos, este tipo de gastos. Claro, no, ahí, claro, ahí es interesante porque, claro, un gasto hormiga que nosotros somos conscientes de que existe y que no es básico para nuestra vida, si nosotros lo enfrentamos y lo acotamos, es decir, cerramos ese grifo que ahora está dejando escapar el dinero. No es que recibas dinero, es que lo dejas de gastar. Es que lo dejas de gastar. Claro, cuando ese gasto de hormiga, tú lo puedes convertir en ahorro hormiga. En ahorro hormiga. Exactamente. Pero claro, es la gotera. Mira, una gotera y 200 euros al final de mes. Si en lugar de tener esa gotera en la tubería yo no lo hubiese tenido, al final de mes tendría 200 euros que ahora no tengo. Es decir, serían un ahorro. Sí, sí. Es decir, esa goterita es el café, es el cigarro, es la cerveza, es todo eso que tú haces y que al final suma. A mí me sumó esa fuga de agua, 200 euros. Cuando tú sumas esos gastos, todo eso suma y eso se puede convertir en agua. Y el almuerzo y la cerveza cinco días a la semana durante cuatro semanas son 200 euros más. Mira, yo no tengo problemas económicos afortunadamente, pero cuando nosotros íbamos a ir en coche hasta San Sebastián, y entonces yo le dije a mi esposa, pues comamos en la carretera. A mí me encanta comer en la carretera. Yo soy feliz comiendo en la carretera. No sé por qué. Ella me dijo, no, preparemos un tupper. Ella me dijo, preparemos un tupper. Y yo, no, comamos en la carretera. Preparemos un tupper. Voy a hacer un arroz con estas carnes. Y yo, ah, bueno, entonces preparamos un tupper. Claro, un tupper, bueno, cocinar en la casa resulta más económico. Llevas el tupper, es casero. Tú sabes que es comida sana. Lo vas a disfrutar. No sé, llevamos algo para hacer un picnic. Encontramos un sitio para hacer el picnic. O sea, fue fantástico. Y en el intermedio ahorramos dinero. Si nosotros nos ponemos, nosotros podemos tapar todas las fugas de agua que tenemos en la casa. Si nosotros nos ponemos, podemos tapar todas las filtraciones que tenemos en nuestro barco. Y todo eso que tapemos, todo eso que acotemos, se puede convertir en ahorro. Y si nosotros nos ponemos, ese ahorro puede ser la semilla para construir algo potente con nuestras finanzas. Genial, genial. Qué bueno, Angelo. Qué bueno. Siempre se aprende algo nuevo. Pero son tonterías. Son tonterías. Y fíjate, yo estoy seguro que esa gente de la obra gana el salario mínimo. Yo creo. No creo que se ganen 4 mil euros. Si ganan un poco más, no se ganen mucho más. Y fíjate que cerveza, 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 cerveza. Y seguro que salen de la obra y otra vez, no es por ofender a nadie. Sino que pongámonos en la situación. Cerveza todos los días, cigarrillo todos los días. Y después vamos a la casa y la economía no funciona, el gobierno no funciona. Todo es una mierda. Pero resulta que son los pequeños hábitos lo que envenena nuestra vida y lo que seguramente no nos deja prosperar. Muy bien, Ángelo. Muchas gracias un día más. Muchas gracias también a tus seguidores por estar allí siempre comentando. Si ellos tienen ideas de otros gastos, Ormega, yo mencioné algunos, pero creo que hay más. Segurísimo porque todos tenemos y diferentes. Y diferentes. Y si nos pusiésemos a pensar, irían saliendo como, vamos. Entonces que lo comenten para tener un listado más amplio de gastos y que todo el mundo se pueda enterar dónde pueden estar los errores en términos de finanzas personales. Muy bien, Ángelo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros también. Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta pronto.